Ahí, jejeje, va Si pinche pico pendejo Se me están rodeando wey La verdad es que si jugué esa mamada Muy buenas a todos mis queridos Motherfuckers, seguidores y gente de YouTube Les saluda José, su senpai En un nuevo video para el canal Y hoy en este caso vamos a hacer una Video reacción a El asombroso circo digital Episodio 2, si lo sé Tenía que haber Reaccionado El episodio piloto y si Todo eso, pero No importa, o sea Todos no vimos El episodio piloto, pero si quieren Después de esto voy a reaccionar el episodio piloto De nuevo, o sea, me voy a volver A verlo de nuevo, yo no tengo Problemas Si es que quieren, así que No pasa nada, pero bueno Vi que mucha gente también se estaba quejando De que porque ya ahora todos reaccionan Son todos unos muertos de hambre Y es que es obvio que iba a pasar eso Pero bueno, allá la gente Pero bueno, quería ver Que tanto Porque recuerdo que dije que espero que esta serie Tenga Que tenga un buen auge Y la verdad parece que sí Que ahora tiene merchandising Muchos fandu Shipeos y porno A montón, así que bueno, vamos a ver que sale Vamos a ver el El segundo capítulo, aunque el primer capítulo Era el piloto al final, pero bueno No importa, vamos a ver Este es en español latino Porque ahí dice pista de audio en español Bueno, no sé si se nota Porque literalmente lo que está tapando es mi cabeza O sea, mi avatar Y bueno, como pueden ver Dice pista de audio en español Así que Vamos a ver que sale Vamos a empezar No tengo agüita de maldad esta vez Son las 6 de la mañana Y estoy reaccionando a un video Porque mi internet En el momento en que estoy grabando Mi internet es una cagada Y esperemos que funcione bien Así que Vamos a empezar Glitch Ok Bienvenidos al asombroso circo digital A la mierda Estaba delirando Oh, Bobny Hola Oh, está Como Es como una alucinación Oh, shit Oh, no No, no No, no No, no Jane Alguien Ayúdenme Por favor Se está Abstrayendo ¿Cómo era? Abstrayendo? No 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 Parece que nuestra nueva amiga Ya se abstrajo Eso Parece que no Parece que no estaba hecha Para esto Creo que ya ni me acuerdo De su nombre No Pobny Oh, shit Ay A la madre Los ragdolls Papi Oye, Bobny ¿Cómo dormiste? ¿Sigues dormida? Si quieres Puedo dejarte un rato más Ragatabesto waifu Listo, lo dije Lo dije Lo dije Alguien lo tenía que decir Concha de su madre Pues, está bien Bobny también Pero bueno Ya, bueno Dejemos de decir estupideces Ahí está Espero que te sientas bien Ya sé que lo de ayer Fue un papelón Un papelón Y Olvida todo eso De abandonarme E ir por la salida Entiendo perfectamente bien Cómo te sentías En ese momento Y no hay rencores Todo bien Bueno Olvidémonos del tema Key nos tiene una aventura nueva Y por cómo nos la pinta Creo que esta va a ser muy divertida La aventura de hoy es Chaos, cañones y caramelos Ok El reino cañón caramelo Perdió su recurso más valioso La piel de Mable Y depende de ti Y llevar a estos amargos ladrones Siempre me pregunté ¿A qué carajo sabe la miel de Mable? O sea, sé que es Proveniente de un árbol De los árboles O algo así Pero ¿A qué sabe esa cosa? Es mi pregunta Porque La miel generalmente Es esa de las abejas Pero la miel de Mable ¿Qué carajo es? Lo siento No sé De la dulce y cremosa justicia Un reino entero de caramelo Parece empalagoso Sí Muy empalagoso Parece Bobble Bobble, con esa boquita besas a su mamá No Bobble, espera Probaré una nueva IA en esta aventura Es 57 veces más inmersivo Inteligencia artificial ¿No quieres jugar con la nueva IA, Subi? Ah, sí No Ah, qué divertido ¿Qué te parece? ¿Sabes lo peor? Es que IA, Subi también la profanaron Sí O sea, tocó el tema La verdad Perdón Pero quería decirlo Ay, Dios ¿Cómo puedes profanar eso? A ver ¿Cómo chucho profanas eso? Es mi pregunta ¿Cómo putas profanas eso? Y a Jax ni te digo, viejo Y con esto con más razón ¿Cómo profanas una puta máscara con lazo? ¿Cómo? ¿Cómo? Ay, Dios El ingenio de la gente Hasta me perturba a veces Pero bueno Prosigamos Ah, la mierda ¿Y tú qué vas a hacer, Kane? La concha de tu madre Cargué esto para que no Aparecieran anuncios Y aparecen anuncios La pu... Un elefante de chicle Qué rico Vamos a ver cómo Van con esto Son todos Muñecos A la mierda Bueno, tiene sentido Que es Dios Y sí, tiene sentido No es una niña Los bandidos que nos robaron Usan un vehículo moderno de miel Así que pensamos que lo mejor Era darles vuestro propio vehículo A ver Ok Ok Dime, Luz. Perfecto, Luz. Pido adelante. Ay, no. ¿Esa es la bocina? Ay, qué horrible. ¡Kangel, maneja! Pero no sabe manejar. ¡Eso es tanto, bravos caballeros! ¡Todos confiamos en ustedes! Eso es una enorme camioneta. ¿Crees que si le llevamos esto a tu mamá le bastará? Seguramente sí. Tanto Mop le salvará a cientos de personas. No lo sabremos bien hasta que volvamos a la aldea. Pero sabrá qué hacer. Me enseñó todo lo que sé. ¿Esos son cocodrilos de goma? ¡Oigan! No se duerman, muchachos. Parece que enviaron casarrecompensas. Muy bien, Gangle. Cuando los alcancemos, saltaré hacia ellos, entraré y le dispararé hasta que no los pueda hacer. ¡A la mierda! Creo que eso atenta contra los derechos humanos. Tú estás atentándome los oídos con tu lloriqueo. Conduzca, conductora. Ey, 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 ey. Creo que podrías ayudarnos con esto. Cuando los alcancemos, podemos... Podemos marcar territorio. ¡Ah, sí! ¡Jax! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡A la madre! ¡Ah, estás perfecta! Solo quédate así. Voy a buscar una cosita. ¡Jack, se me... ¡Madre! Estoy de acuerdo. A mí tampoco me cae bien Jack. Oigan, estaba seguro de que había una bazooka aquí, pero... ¡No la estoy viendo! ¡Boludo, tenías una escopeta! ¡Oh! Aquí está. Muy bien, Pumny. Quédate justo ahí y yo cruzaré encima tú. ¡¿Es en serio?! ¡No! ¡Oye! ¡Bien hecho, Pumny! Ahora no tengo un puente. ¡Y salta, animal! ¡No hay que alcanzar! ¡Ja, ja, ja! ¡Pobrecito! Son problemáticos. A ver si pueden con ese acantilado. Mis brazos son muy largos como para manejar. Camino rocoso. ¡Oh, no! ¡Eso es de Pizza Tower! Se puso bueno. Oye, cintitas. Ve contra ellos. Creo que no. ¿No se supone que seas obediente y calladita? Hazlo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Estos claramente no saben cuándo rendirse, ¿verdad? ¡Oye! ¡Basta de acuerdo! ¡Ja, ja, ja! Sigue haciendo. ¡Ah, sí, cierto! ¿Están todos bien? ¿Podrías hablar más fuerte? ¡Ah, la mierda! ¿Por qué hay tantos cuchillos aquí atrás? Hazlo. O le contaré a Ragata sobre tus dibujitos. ¿Perdona? ¡Iba a faltármelo! ¡Madre! ¡Ja, ja, ja! Sí, se nota. No, pará. No todos. ¡Oh, la mierda! ¡Ah, y no los chocas más! Bueno, entonces sí le diré a Ragata sobre eso. ¡Ay, qué tipo pesado! ¡Ovni, toma esto! ¡Ah, la mierda! ¡Uy, cagamos! Eh, oye, Kinger. ¿A dónde ataste esa cuerda? Ah, no lo sé. Déjame ver. ¡Uy! ¡Uy! Bueno, en teoría no se pueden morir. ¡Oh, shit! ¡Ah, qué tipo pesado! ¡Te culpo a ti por esto! What the fuck? ¡Oh! ¡A la madre! ¡Oh! 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 ¿Se fueron al vacío? ¿Se fue al vacío? ¿O a dónde se fue? ¡Uy, qué miedo! ¿Se fue a un pasadizo? No, espera. Este es un mundo virtual, así que... ¡La concha de tu ma... ¡Oh, shit! O sea, son... ¿Son modelos? O sea, son los modelos de ellos. Básicamente. ¿No? ¿No lo puede tocar? Ah, no, sí puede. ¿Qué coincidencia, no? ¿Qué coincidencia, no? ¿Dónde estamos? ¿Qué... ¿Qué es esto? Ah, ah, no lo sé. Yo creo que debajo del mapa. ¿Mapa? Pues sí, supongo. ¿Qué no estás tú? ¿O ninguno de tus amigos aquí? Supongo que porque no somos... ¿NPC? ¿NPC? ¿De qué estás hablando? ¿Qué son ustedes? Oh, perdón. ¿Y yo? ¿Mi mamá? ¿Tú... ¿Tienes una mamá? ¿No debería estar aquí también? No recuerdo su cara. ¿La tuvo alguna vez? ¿Nada fue real? Ok, para, para. No, no pienses en eso. Yo, yo... Creo que... Debe haber una forma de volver a la superficie. No sé para qué siento que así fue... Como Mónica obtuvo su conciencia. Ah, re conspiranoico, boludo. Pero... Me ve tiene sentido, ¿no? Ay, perdón. ¿Lo va a hacer? ¿O no? Ay, ¿todos están bien? No. Qué mal. Pobre Pomi. Pobre Pobni. ¿Y qué hay de nosotros? Estamos a nada de convertirnos en Augustus Gloop. Oh, shit. Algo que no es de caramelo. Son... Perdónenme. Pobni siempre se pierde de los monstruos babosos gigantes. ¿Y qué se supone que eres? Soy el dulce... ...de leche. Soy el vivir entre las murallas del reino. Me sorprende que no los coma. El dulce de leche. Pues sí, ¿no? No sé si uno lo disfruta. Respóndeme eso. Es un excelente... Ah, no. No lo es. ¿Por qué no me lo dejas a mí antes de que se dé cuenta que tu cabello parece regalísimo? ¡Yaks! Ay, guau. Sí, es verdad. ¡Alto! Bueno, señor de leche, parece un hombre cuerdo con metas muy nobles. Ah, no lo soy. Si supieras cuáles son mis hobbies, ¡ay, te enfermarías! Como le decía, por suerte yo sé cómo entrar en el castillo, si es que usted nos ayuda primero. Oye, ¿cuándo me la... Cállate, cabeza de regalicio. Toma, ponte esto. Oh, tú debes ser un gran maestro cerrajero, que vino a liberarme de mi prisión al aire libre. Sí, soy. Solo necesito que me ayudes a atraer a unos malditos bandidos ante la justicia. O sea, vas a... Vas a matar a todo un puto reino. Si antes no me caías... Antes me caías mal, ahora me caes peor, hermano. ¿Y ahora qué cayó? ¿Qué pasó? ¿Pierda la muerte a hacer un backflip? ¿Qué acaba de pasar? Pues cayeron. Sale uno por día, se pilla su... ¡Me cago en la...! A ver... No tienes la fuerza suficiente. ¿Me quieres ayudar? ¿De alguna forma? No, aún sigue sonido. Uy. Le dará una crisis. Oye... ¿Estás bien? No. ¿Quieres hablarlo? ¿De qué quieres que hablemos? Bueno, no quiero dejarte aquí. ¿Por qué no? No importo para nada. No soy nadie. Mi vida, mis memorias, mis amigos... Son mentiras. Claro, no tienes... No sabes qué decir. Puede serte raro, pero creo que sé cómo te sientes. Bueno, no exactamente lo mismo, pero sentirse como si no fueras nada es muy común. O sea, la gente se sentía igual en el mundo de donde vengo. Eso es cierto. ¿Puede no ser así? El circo, de donde yo vengo. De hecho, se supone que no soy de ahí. Pero... Si tiene que ser mi hogar, quizás pueda ser el tuyo. ¿Puede que ahí es particular, por lo menos? Quizás tú... Podrías ser alguien real ahí. ¿Por qué tratas de animarme? ¿De qué manera te beneficiaría? Yo... No quiero que te sientas como si fueras nada. No quiero que nadie se sienta así. Pero no soy una persona real. Pertenecería. Eso es cierto. Bueno, en teoría, Kane es un NPC, ¿no? O sea, a pesar de ser el admin, por decirlo así. Así que, sigue, ¿no? Un amigo. Eres un personajito raro. Supongo que puedo intentar. Solo no le digamos nada a ellos dos. Dos cabezas huecas inocentes. Y no quiero que sepan de esto. Sí, tiene mucho sentido. No me dijiste tu nombre. Gómigo. Gómigo. No sé. No es un nombre tan tonto como el mío. ¿Y cómo planeas sacarnos de este lugar? Ah, no lo sé. Quizás algún glitch con la colisión de los camiones. Pero yo no sé cómo podría morir. Bueno, estoy inventando cosas sobre la marcha. Si no funciona, probaremos otra cosa. Tú eres la experta. No lo soy. Pero a ver qué tal va. ¿Qué tal va? Se me ocurrió recién que esto puede ser violento. ¡Hola, madre! No lo logran. Imposible que lo logren en una sola vez. No jodas. Lo pasan. ¿En serio lo pasan? ¡Pero me cago en la...! ¡No me cortes el momento, mierda! Debo decir que esto fue mucho más anticlimático de lo que esperaba que fuera. ¿Y qué estabas esperando? Ya sabes, una gran batalla final. Sangre, muerte, caos, lo que sea. Oigan, ¿es que desaparecieron? ¿No fue que se cayeron o algo? Bueno, no estoy seguro, pero sí, seguramente. El jefe no desaparecería con una payasa. Muy inusual. Bueno, eso es muy preocupante. Bueno, si todo va de mal a peor, le podemos pedir a Ken que la encuentre. Ay, me preocupa más que la esté pasando peor que ayer. Aún parecía no recuperarse del todo de esa experiencia. Siento que yo no le caigo muy bien. Es mucho que procesar para cualquiera. No lo tomes personal. Pues sí, pues... Esa es mi pregunta. ¿Cuánto habrán tomado para recordar para todos los demás? ¿Es un volador? Sí. Ah, no, 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 tenemos ninguno. ¡Oh, la mierda! Mataron al dulce de leche. Pega fuerte, ¿eh? Ja, ja, ja. Ah, ¿y esto qué es? Oh, mi, ¿estás bien? ¿Qué, qué te pasó? Sí, estoy bien. Hice... Hice un nuevo amigo. ¿Dónde estuvo? Nos capturaron. No quieren saberlo. Qué bueno verlos. ¿Por qué hay dos camiones ahora? No te preocupes por eso. Este tiene miel de maple también. Ah, sí, parece que sí. Bueno, no les molesta si mis amigos se llevan este con ellos, ¿verdad? Supongo. O sea, ya que hay dos, no habría problema. Estoy increíblemente decepcionado. Vamos, tal vez haya sangre, muerte y violencia en la próxima aventura. Ja, 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 qué tierno. ¡Mándenlo a Doom! A ver si ahí te gusta, pedazo de animal. ¿Va a venir con nosotros al circo? Oh, ¿eso no nos dará ningún problema? Tu realidad fue como que súper destruida. Y sentía que tenía que ofrecerle algo. En vez de abandonarlo aquí. Ah, bueno, hermano, ¿qué querías? Déjate de joder. Gracias a vosotros, caballeros, nuestro reino volverá a prosperar. Imagino que fue tan difícil. Ni te lo imaginas. Adiós, valerosos caballeros. Disfruta de la ejecución de ese bandido. Sí, eso es lo que haremos. Oigan, quizás no deje la puerta abierta para nada. ¿Qué? No podés ser, hijo de perra. Espera un momento. ¿Qué fue lo que hiciste? Bueno, un placer ayudarlos. Nos vemos. Eres una basura. Bienvenidos, mis pequeñas hamburguesas fritas. ¿Este es el circo? Me puedo acostumbrar. Oh, parece que uno de estos se les escapó. Espera, ¿qué? ¡No! ¿Vos me estás jodiendo? ¡No podés ser así! Bueno, ya me voy a tomar agüita. Hace un rato que no hago eso. Yo tampoco, pero... Dios, pensé que no se iba a ir. De verdad lo siento, Pony. Al menos intentaste. Quizá vuelva a salir en una aventura en el futuro. Aquí me gusta reutilizar NPCs cada tanto. Es como que le decís que... Bueno, te podemos conseguir otro. O sea... Uy, qué feo. Hey, Pony, ¿quieres venir al funeral de Kogmo? Hacemos un pequeño tributo para recordar a quienes se abstraen. Este se tuvo que retrasar un poco con tu llegada y todo. Es lo menos que podemos hacer para honrar su memoria. Ahora que me lo pregunto... O sea, se supone que todos son humanos. O eran... No sé cómo es el mambo. Cuando este se abstrajo... ¿Qué fue de él? ¿Murió realmente? O... O qué fue de él? Esa es mi pregunta, boludo. Porque... ¿Hay mortalidad allí? Siento que estoy lista para esto, pero luego ponen la foto. Y bueno, ya empezamos. Qué triste, hermano. Qué manero tan melancólico de terminar. ...leado por Gooseworlds. Doblaje realizado por Licán Studios. Noelia Alestani. Rodo Valderas. Valca Ponzanelli. Elliot Leguizamo. Denise Leguizamo. Maurín Hermann. Pablo Gandolfo. Ignacio Ortuondo. Marcelo Corral. Sofía Huerta. Oscar López. Gabriel Rojas. Samuel Lascano. Freddy Navarro. No puedo creerlo. Ender Tuki. ¿Eh? Ender Tuki. ¿Cómo? Ender Tuki. No. Pero bueno. A ver, el capítulo no estuvo nada mal. Sí, me habría gustado que se extienda un poquito más, pero... Ok, no, no. A ver, qué manera tan triste de terminar, pero... No sé qué decir, boludo. Solo tengo las palabras para decirlo. Me da pena porque... Por lo de Pumni. Jackson es una mierda. Y... Keiner es una mierda también, no sé. Y, no sé. ¿Hay muerte en ese mundo? Por lo que veo. Tengo muchas preguntas ahora mismo en la cabeza. Pero... Pero bueno. Y bueno, gente. Espero les haya gustado este video. No es la mejor video reacción que he hecho en todo este páramo en mi canal, pero... Si les gustó, pues... Si les gustó, pues bueno. Voy a hacer del primer episodio, o sea, del piloto. Y... No sé. Algún otro video que pueda llegar a verlo. Pero bueno. Y bueno, gente. Espero les haya gustado este video. Si les gustó, por favor, denle me gusta. Y suscríbanse a este canal. No se olviden de compartir este video para que más personas puedan llegarlo a ver. También puedes seguirme en mis redes sociales que están en la descripción. Únete a mis grupos. Y apoyar monetariamente al canal si te interesa. Nos vemos en un próximo video. Un saludo. Se despide José. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!